Pues hola que tal, quédate en este video porque el día de hoy te voy a estar enseñando a como crear una USB con Kali Linux persistente No vamos a estar aprendiendo a crear una simple USB boteable de Kali Linux Vamos a estar aprendiendo a como crear una USB que contenga el sistema de Kali Linux Y que nos permita guardar archivos dentro de él y que no se borre Una USB persistente Vamos a realizarla rápido, sencillo y sin ninguna complejidad Sin duda esta USB te ayudará a realizar muchísimas tareas del tema jata Así es que vamonos con la intro y comencemos pues con este video Pues venga Jey como siempre sean bienvenidos a un nuevo video donde el día de hoy como he dicho al inicio Vamos a estar aprendiendo a como crear una USB persistente Es el método mas actualizado y funcional Crear una USB con Kali Linux que nos permita guardar archivos y que no se borre cada que reiniciamos el sistema Esto es muy funcional para llevar a cabo tareas y procesos del tema del hack Antes que nada es importante destacar este letrero de que yo no me hago responsable de cualquier uso que le puedas dar a este video Este video no es con fines delictivos y nunca perjudiciales Esto justamente es para aclararlo a YouTube y para oídos sensibles Vamos a darle caña a esto pero antes y por antes recordate que te suscribas al canal Que actives ahí la campanilla para que te digan siempre las notificaciones Y nada sigue compartiendo este video para que hagamos juntos crecer esta gran comunidad de seguridad informática Ahora bien vamos a darle porque te voy a estar dejando como siempre abajo en la descripción los archivos que necesitamos Porque necesitamos el programa de Winted D2 DC Mayer También necesitamos el Minitool Partition Wizard la versión 10 Y también lo que es la ISO de lo que es el Kali Linux la versión 2018 O cualquiera que desees crear la USB persistente También obviamente necesitamos una USB de preferencia de 16 GB o de 32 GB También se puede hacer con una de 8 GB Pero el espacio de almacenamiento pues estará más reducido Por lo tanto yo siempre digo que sea de 16 GB o de 32 GB Ahora bien como siempre los enlaces están abajo en la descripción Tanto para que descargues la ISO Allí estará la página para que puedas descargar cualquier versión de lo que es el Kali Linux Tanto Kali Linux Lite como 64 bits completo o de 32 Allí está apareciendo abajo en la descripción del enlace para que vayas y obviamente lo descargues Ahora bien lo que vamos a hacer es conectar nuestra memoria USB Luego de habernos descargado los archivos ya que necesitamos para crear la USB persistente de Kali Linux Vamos a conectar la USB Y vamos a formatearla Para que no haya ninguna interferencia vamos a formatearla Y vamos a ponerla aquí con FACT32 predeterminado Ya el programa de Win32 se encargará de ponerlo en el formato correcto Pero vamos a formatearla aquí tal cual el formato predeterminado Bien terminado el proceso pues ya lo tenemos aquí simplemente funcional Ya totalmente formateada Debo de aclarar que esta técnica es funcional Actualmente está muy funcional Y no tiene nada que ver con el sistema operativo Si ves que yo estoy utilizando el Windows 7 Esto funciona con Windows 10 Con Windows 8 Con 8.1 Así es que no hay pretexto para no realizar esta super USB de Kali Linux Ahora bien vamos a darle ya Porque obviamente la instalación del Win32 DixieMayer pues es muy sencilla Siguiente siguiente a instalar Así que no hay nada de complejidad De todas maneras de todas maneras abajo también estará un notas Con siempre los manuales los pasos y todos los códigos Que se llevaron a cabo en este tutorial Vamos a darle caña porque Win32 DixieMayer Vamos a darle aquí siguiente Y vamos a seleccionar lo que es la imagen ISO De lo que es el Kali Linux Vamos a seleccionarlo aquí De momento vemos que no me detecta lo que es la ISO Vamos a darle acá y vamos a darle este asterisco Para que no las detecte Y vamos a darle aquí el Kali Linux Ahí está la ISO Ya nos está detectando Es importante conocer que está detectando nuestra unidad Pero hay que sancionarnos que efectivamente es la unidad E Para que no haya interferencias con otra USB Bien conectada y ya localizada lo que es la USB Simplemente hay que darle en el proceso de Write Nos aparece este letrero y hay que darle que sí Para que esté borrando y creando todas las particiones necesarias De lo que es la memoria USB Ahora sí hay que esperar un poco Así es que voy a regresar cuando haya finalizado Lo que es este proceso Vale pues ya una vez finalizado Nos dice aquí que Write is useful Y vamos a darle aquí en OK Vamos a cerrar lo que es esta ventana Si corroboramos Vemos que aquí tenemos en equipo Y que la memoria está aquí como si fuera oculta La cual obviamente no podemos acceder Esto no es que tu memoria se echó a perder Y nada del estilo Este programa de Win32 Dixie Meyer es lo que hace simplemente Es elemental para crear una USB persistente Pero tranquilo tu memoria USB está a salvo Dicho esto vamos a darle aquí con el MiniTool Partition Wizard 10 Para crear las particiones necesarias Para crear esta super USB de Kali Linux Bien abierto esto vamos a darle aquí MiniTool Partition Wizard Free Vamos a ver que se nos abre esta ventana Y acá tenemos lo que es nuestra memoria USB Y acá tenemos esta partición en gris Que dice una Locked Y lo que vamos a hacer es darle aquí en crear Vamos a darle aquí en crear Vamos a darle en continuar Y vamos a escribir tal cual La palabra Persistence Escrito esto vamos a tener seleccionado aquí Como unidad primaria Y vamos aquí en sistema de archivos No vamos a marcar NTFS Vamos a marcar X4 la selección de los archivos Para lo que se cae Linux Vamos a marcarlo aquí X4 Ya se nos borró Persistente Por lo que tal vamos a volverlo a escribir Y una vez que lo tengas tal cual como yo lo tengo Vamos a darle aquí en OK Ya nos los marca aquí como en azul El archivo de extensión Y vamos a darle aquí en aplicar Dándole aquí nos estará apareciendo este letrero Vamos a darle aquí en Yes Y obviamente este proceso podría ser Algo tardado entre 15 a 20 minutos Dependiendo del rendimiento de tu computadora Por lo tanto hay que esperar a que finalice Lo que es este proceso Pues venga ya una vez que terminó Lo que es este proceso del particionado Vaya que demoró algo Se puede demorar entre 20 minutos a media hora Vamos a darle aquí en OK Y ya podemos cerrar esto del Partition Wizard Ya podemos cerrar todo Y ahora lo que toca turno Es reiniciar y bootear lo que es nuestra memoria Para poder guardar cualquier archivo Ahí en la USB persistente de Cali Para ello vamos a bootear lo que es la memoria Obviamente ya no explicaré el proceso De cómo bootear una memoria USB Porque dependerá del modelo Y me he cansado de repetirlo Dependerá del modelo, de la marca Entonces debes de meterte ahí en las configuraciones de la BIOS Ponerla en prioridad, la USB Para que nos arranque con la USB Y de esta manera ya acceder a la USB persistente Vamos a darle con este proceso Vale pues una vez que ya tengamos booteada Lo que es la memoria USB Simplemente nos estará apareciendo tal cual Lo que es esta ventana Y hay que darle aquí en Live USB persistente Vamos a darle aquí Y vamos a esperar a que se carguen todos los archivos de configuración Para que inicie lo que es el Cali Linux Previamente aún no está de modo persistente Entonces vamos a tener que colocar ciertos códigos en la terminal Para que este proceso esté funcionando 100% Vamos a esperar a que termine todo este proceso Vale pues ya estamos aquí nuevamente En lo que es el Cali Linux Ya estoy grabando pantalla Para que me puedan entender Para que me puedan agarrar muy bien lo que es la jugada Y lo que vamos a hacer es vamos a abrir la terminal Porque nos falta tener lo que es la USB Ya de esta manera total persistente Y vamos a abrir lo que es la terminal Y vamos a escribir las siguientes líneas de comando Cabe destacar que todas las líneas de comando Que estarán apareciendo ahí en el video Estará de todas maneras abajo en la descripción En el blog de notas premium Donde tendrán puesto obviamente todo lo que llevamos a cabo Todo el proceso que se llevó a cabo en el video Por ahí vamos a poner lo que es fdix Y vamos a darle aquí lo que es el guión L Vamos a darle aquí esto para que nos enliste Lo que son las particiones Y podemos ver, comprobar La que nos interesa es la partición número 13 Para ello lo que vamos a poner a continuación es lo siguiente Ojo con lo que escribimos Porque vamos a anotar lo que es mkdir-p-mnt Para montar lo que es la unidad de Linux Y vamos a darle lo que es enter Y vamos a darle lo siguiente Porque vamos a montarla directamente en esta partición Que es la que nos interesa Para ello vamos a escribir a continuación Lo que es mount Vamos a escribir de diagonal Sdbx Y a continuación lo que vamos a escribir es el número 3 Desde la partición de Linux la cual nos interesa Vamos a darle 3 Para que sea lo que es una unidad persistente Vamos a darle aquí la diagonal Y nuevamente el mnt Y de nueva cuenta vamos a escribir lo que es el Linux Ojo porque algo muy importante a destacar Es que bueno me adelanté un poco Porque inclusive puse tal cual El siguiente línea de comando Que es hecho onionlinuxpersistent.conf Pero me salió esto Y algo es que bueno que me salió Porque esto es algo muy importante que debes de contemplar Es que debes de respetar los espacios Y lo que no tiene espacio Aquí podemos ver que me equivoqué Inclusive puse acá Después del símbolo de mayor Que pues imagínate que aquí lo puse Pues todo junto Y debería de ir separado Por lo tanto los espacios son muy respetados Aquí en Linux En Cali Linux Por lo tanto debe de ponerlo tal cual De todas maneras te lo dejo acá abajo En la descripción Lo que se nota Para que contemple toda la línea de códigos Tal cual Con espacios o sin espacios Vamos a darle un enter Y vamos a escribir lo que es dec Y la partición que nos interesa Para que pueda guardar nuestros archivos Vamos a estar dándole aquí sdbx Y la 3 Es obviamente la que necesitamos Vamos a darle un enter Y ya de esta manera Si accedemos a persistent Aquí ya no podemos encontrar Que está persistent.com De esta manera ya se ha creado totalmente Ya no estará montada Cuando iniciemos Y de esta manera Podrá guardar los archivos Ahora ya terminamos Con todo esto de la terminada Simplemente le vamos a dar un exit Para que salga de aquí Y ya toca turno de reiniciar Para que veamos el proceso De que ya no estará la usb Aquí de persistent Por lo tanto voy a grabar Con el celular Para que puedan entender Para que vea que no hay trampa Entonces voy a estar grabando Cuando reiniciemos Vale pues ya estoy grabando Desde el iphone Y lo que vamos a hacer Es que vamos a reiniciar Para que vean que no hay trampa No hay engaño Y aquí está Todavía montada Lo que es la de la persistent Aquí está De todas maneras Vamos a reiniciar Para que comprobemos Como es que nos estará guardando Los archivos Esto es importante hacerlo Este proceso De reiniciar Para que los cambios Estén realizándose correctamente Vamos a reiniciar Y vamos a ver Cómo se lleva a cabo Este proceso Es simples Y sencillos pasos Para montar una usb Persistente De Kali Linux Y que nos permita Guardar cualquier archivo Que no se nos borren Cuando reiniciemos Es de una manera Muy funcional Un método Totalmente estable Aquí ya lo tenemos Lo que es el Kali Linux Y ya está totalmente Preparado Para guardar Cualquier archivo Ya no está Lo que es montada La unidad de persistente La que no nos dejaba Poder guardar Ya no está Y de esta manera Ya lo utilizamos Para poder guardar archivos Aquí está Kali Lite Que obviamente está montado Ya podemos guardar Cualquier cosa Inclusive voy a cargar aquí Voy a agregar una nueva carpeta Con cualquier cosa Voy a darle aquí Y ya lo tengo acá Inclusive adentro De esta misma carpeta Voy a crear otra Para que vean Que no existe ningún truco Voy a darle un enter Ya nos crea esta carpeta Y por tal cual Obviamente si yo reinicio Debería de aparecer a fuerza Esta carpeta Porque yo la estoy guardando Vamos a reiniciar Veamos el proceso Lo maravilloso Que es crear una USB Persistente De Kali Linux Que nos permita Guardar cualquier archivo Entonces vamos a esperar A que reinicie Y ya podemos verlo Acá lo tenemos La carpeta Que he hecho Que he creado Y adentro Debe de estar La otra carpeta Claro que sí Aquí está Kali Linux Persistente Que guarde los archivos Totalmente funcional Por lo tanto Esta es una técnica Totalmente recomendable Para que tengas Tu USB Kali Linux Que lo permitas traer En cualquier lugar Los inicios Para poder armar Tu laboratorio Obviamente todo En entornos controlados Sin alterar A los demás Recuerda suscribirte Al canal Activar la campanilla Para que te guíen Siempre las notificaciones Cada vez que os suba Un nuevo video Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao